Hola, mi nombre es Isidoro Félix Hernández, pertenezco a la comunidad wixáriàrica de Santa Catarina, municipio de Mesquití, Jalisco y hablo la lengua wixáriàrica. Bueno, al respecto, la situación de la lengua wixáriàrica creo que en la actualidad aún continúa vigente, ¿no? Bueno, casi un total de como 18 mil, 18 mil, 19 mil. Todavía hablamos dicha lengua, entonces es una lengua que aún continúa practicándose, pero sin embargo creo que es importante seguir, continuar, perdón, continuar transmitiendo esta lengua materna a las nuevas generaciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo creo a través de la educación, ¿no? Y desarrollando estrategias didácticas dentro de las comunidades, dentro de las escuelas y así transmitirlas a las nuevas generaciones. Mi nombre es Aray Jiménez Orozco, mi comunidad de origen es San Marcos Moctu, pertenece al municipio de Totontepec, vía de Morelos, la parte alta de la región de los Mijes. Mi primera lengua es el Mije y la situación actual de nuestra lengua, Oaxaca es el estado con mayor presencia lingüística, ¿no? La lengua que más se habla es el zapoteco, de ahí le sigue el mixteco y hasta entonces está el Mij, el Ayuc, o el Ayuc, desde mi variante. Se han como hecho una variedad de programas, de talleres pensadores desde la región que han ayudado pues como fortalecerla, ¿no? Pero están en constante proceso, es un proceso bastante fuerte porque pues todo esto de la colonización de las instituciones todavía sigue ahí insertado en la cabeza y pues hay muchas personas, hay muchas familias que ya no les enseñan a hablar Mije a sus hijos, ¿no? Y eso sucede en mi pueblo, por ejemplo. Lo hablamos como el 98%, ¿no? Pero hay una mínima que no, pero entonces se han trabajado talleres, por ejemplo, de concientización, de valorización, desde la identidad, o el elemento principal como la lengua, entonces sí está en riesgo, ¿no? Pero no tanto como el Chantal, que ya está a punto de desaparecer. Soy Nayeli Mateo Arenas, soy originaria de la comunidad de Tataltepec de Valdés, ubicada en la región Costa de Oaxaca. Oaxaca está compuesta por ocho regiones y en Oaxaca se hablan, bueno, existen 16 grupos étnicos, 16 lenguas, más sus variantes dialectales, en mi comunidad se habla el chatino, el chatino, bueno, chacuichacñá, nos autodenominamos, gente de la palabra difícil o gente de la palabra trabajosa. La lengua en su mayoría es hablada por personas adultas, entre 60 años, 40 años, ha salido perdiendo, digamos, la vitalidad en cuanto al habla debido a diversos factores, uno de ellos la escuela, otro es la religión, ya que anteriormente en la escuela, en el caso de mis abuelos, se le prohibía hablar el idioma porque se tenía que priorizar que se hablara el español, y en ese sentido los padres ya a los hijos ya no se les enseñó el idioma por temor a que fueran castigados, porque era motivo de discriminación o era motivo, pues, de rechazo, ¿no? En mi caso yo no aprendí el idioma, mi papá era hablante de la lengua, pero hoy en día hay toda una cuestión de revalorización, de resignificar el idioma y de volver a hablarlo por toda la importancia que esto conlleva, pues, por la defensa del territorio, entonces hay algunas estrategias que se están implementando, sobre todo en una escuela bilingüe donde se enseña el chatino, y de manera particular en la comunidad hay unas personas que lo están enseñando, son dos, y ya las personas interesadas se acercan, los niños, los jóvenes, y los espacios donde la lengua se practica es en la asamblea, que es una forma de organización social y política en la comunidad, y en las festividades, eso es donde se lleva, se ha sido hablando este idioma.